MULADAR y FASINI DECIA, producciones de Jalisco TV, son ganadoras en la categoría de Mejor Programa Musical y Microespacios Divulgativos en el Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica, CREATEI, de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Es un gran orgullo ser ganadores en este reconocimiento. ¡Felicidades a todos los creadores! ¡Seguimos realizando contenidos de interés para los jaliscienses, compartiéndolo a diferentes partes del mundo! Jalisco TV 17.1